¿Qué es la engranaje del avión? ¿Qué es la engranaje mental de ella adentro? Eso es ella adentro. Y por eso le puse chase it, que ahora le puse chase me en realidad. Pero ahora como pienso, chase me es lo que ella hubiera dicho. ¿Entendés? Agarrame, sí. Si sos vivo me van a agarrar. ¿Qué es la engranaje mental de ella? Y si sos vivo y me va a agarrar. La engranaje mental de ella, que ahora mismo te salen de las escuelas. Música Música Música